Camaradas militares, veteranos de la Asociación de Veteranos y Cuerpos de Seguridad Pública de El Salvador, aquí el Cabo Linares Reportándose con todos ustedes, toda esta Asociación de Veteranos y Cuerpos de Seguridad Pública Bienvenido a un video más del canal Marten Platero Soy vestiolivo de la diáspora en acción, soy veterano militar de El Salvador Voy por el mundo con el pecho bien erguido y con orgullo represento a mi nación Soy veterano que ha librado mil batallas, y en mí hoy lo quiero recordar Mando saludos para todas mis camaradas, hombres y mujeres de uniforme militar Aquí tenemos de todas las unidades, de Bracamonte, Belloso y Atlacán También tenemos de la Arce y Caballería, las de Ingenieros y el Indio Atonal Detacamentos y Brigadas que son pura infantería Avanzan en tierra para tomarse una elevación Apoyados por el Fuego de Artillería Con una cibut, coordenadas y cañón Y un saludito ahí para todos mis compañeros de la PNC, Promoción 7 Y Policías Nacionales de Centiporio Un pájaro de acero nos protege desde el cielo Turcando los aires en nuestra área nacional Y en el mar que nos cubre las espaldas Nuestros orgullosos comandos de naval Son pura infantería Avanzan en tierra para tomarse una elevación Apoyados por el Fuego de Artillería Somos un canal diferente Que te lleva las historias Que te harán sentir el momento